hola a todos amigos de criminalística y ciencias forenses de colombia en este capítulo vamos a realizar el revelado de huellas latentes en un arma de fogueo listo acá ya tenemos el arma de fogueo tiene algunas huellas dactilares allí impresas tenemos reactivo pulverulento verde fluorescente y un aplicador fibra de vidrio para reactivo liviano listo entonces que vamos a realizar el primer paso es no manipular mucho nuestra arma listo impregnamos un poco de reactivo en nuestro aplicador posteriormente a ello hacemos movimientos semicirculares esto hacemos movimientos semicirculares en toda la superficie del arma buscando fragmentos o posiblemente encontremos huellas dactilares completas esto hacemos este movimiento movimientos semicirculares haciendo esto vale no podemos hacer contacto de esta manera con la superficie porque estaríamos borrando nuestra huella dactilar listo entonces es un movimiento muy suave movimientos semicirculares y sin hacer presión en este momento pues ya estamos observando algunos fragmentos de huellas dactilares les voy a acercar el arma trato y la tomó así para evitar borrar estas huellas dactilares acá observamos una esto observamos cuatro huellas dactilares después de este procedimiento que se hace vamos a utilizar un contrastador de color negro y cinta para trasplante esto con estos elementos vamos a levantar esta huella dactilares vale estas tres que están acá las vamos a observar en el siguiente capítulo con luces forenses recordemos que el uso de luces forenses no solamente es la luz ultravioleta existen más luces y más colores más diversidad vale que se clasifican ya con sus nanómetros en este capítulo vamos a hacer el trasplante de este fragmento que tenemos acá en esta en este contrastador entonces cortamos un fragmento de nuestra cinta la plasmamos la plasmamos allí tratando de no formar burbujas de aire ¿por qué? porque esas burbujas de aire nos pueden incomodar al momento de observar nuestra huella latente ¿listo? tratemos tampoco de pasar la uña solamente con la falange de nuestro dedo ¿listo? después de hacer este levantamiento ya tenemos nuestra huella dactilar ¿listo? posteriormente la plasmamos en nuestro contrastador tratando de no dejar burbujas de aire perdón, burbujas de aire acá ya la estamos pegando y aquí queda se las voy a acercar acá ya quedó nuestra huella dactilar recordemos que para el revelado de huellas latentes en armas de fuego el arma se puede colocar en una cámara de cianoclirato allí ese cianoclirato nos va a dar mejor con textura por decirlo así de nuestro elemento quiere decir que va a tener mayor fijación nuestras huellas dactilares después de aplicar el cianoclirato hacemos el revelado de huellas con reactivos pulverulentos recordemos que no puede ser magnéticos porque la superficie no es apta para eso en este caso solamente hicimos el revelado directo de las huellas dactilares con el reactivo pulverulente es decir que omitimos el paso de cianoclirato de la cámara de cianoclirato en el próximo capítulo vamos a observar estas tres huellas en luces forenses y nuestra huella dactilar que hemos tomado de esta parte superior los invito a que leen like a este video y lo compartan déjenme en sus comentarios y en otro capítulo nos encontraremos recuerden observar el capítulo número 2 de luces forenses hasta luego hasta luego y